La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría! ¡Es Año Nuevo! Faltan pocas horas para que estemos celebrando la llegada del año 2023. Hace 2023 años que celebramos que Cristo ha resucitado. Hay un dilema, si se cuenta desde los 33 para adelante o si cuentan de los 33 para allá, mira, no importa. Lo importante es que tenemos más de 2.000 años celebrando que Cristo ha vencido la muerte y nos hizo partícipe de su vida inmortal. Porque gracias a Él podemos estar en la eternidad, en la presencia del Padre. ¡Es Año Nuevo! ¡Es Año Nuevo! ¡Felicidades! ¡Feliz Año 2023! Y sé que todas estas fechas se escogen para muchas cosas. Hay gente que les escoge para hacer mucha reflexión, mucha reflexión de lo que ha sido el año que está pasando o que acaba de transcurrir. O lo hace viendo qué dejó de hacer, qué faltó. Y hay otros que se enfocan en planificar todo lo que será el 2023 desde el día 1, desde el 1 de enero. Creo que las dos cosas son importantes. Creo que es importante evaluar cómo ha sido tu año, pero también creo que es importante programar, planificar cómo será el venidero año. Lo que sí he aprendido, que para tener un año funcional, para tener un año que al final lo evaluemos como positivo, como feliz, un año de logro, hay que lograr tener muchos meses felices. Si la mayoría de los meses del año se convierten en meses de felicidad, entonces podemos promediar diciendo, ¿sabes qué? Tuve un año feliz. Pero para que haya meses felices, tienen que haber semanas felices. Si de las cuatro o cinco semanas que tiene un mes, usted se ocupa que tres o cuatro den resultados positivos de acuerdo a lo planificado, que al evaluarlas, usted diga, valió la pena, pues entonces el mes será feliz. Pero para tener semanas felices, hay que tener días felices. Y para tener días felices, el día lo compone en 24 horas, hay que tener horas felices. Y así lo podemos seguir reduciendo a la unidad más pequeña de tiempo. Lo que significa, que cual sea el propósito que te estés haciendo para el año 2023, ese propósito tiene que comenzar en el segundo, primer segundo del 2023. No lo puedes dejar para la mañana, no lo puedes dejar para la semana, no lo puedes dejar para febrero, no que empiezo después de Reyes. No, te daña la estadística, te daña la probabilidad. Un año feliz es la acumulación de todos los segundos felices que tuvimos. Un año de resultados extraordinarios es la acumulación de todas las horas extraordinarias que tuvimos en el año. De manera que al final del 2023, si quieres estar en una actitud y en una aptitud diferente a la que estás ahora, si quieres estar rodeado de cosas diferentes de las que estás rodeado ahora, Si quieres que tu familia experimente mejores cosas que las que han podido experimentar hasta ahora, es momento que entonces empieces el 2023 enfocado en lo que quieres crear para ti y tu familia momento a momento. Porque si lo vas logrando momento a momento, al final, cuando lo rentabilices por día, por semana, por meses, en el año, podremos celebrar, podrás celebrar que el resultado es lo que planificaste y en lo que te enfocaste momento a momento. Te exhorto a que pongas propósitos para este año nuevo más allá de los aspectos físicos y de lo material que normalmente programamos. ¿Qué son buenas? Es bueno que te propongas ahorrar más, es bueno que te propongas remodelar la casa, es bueno que te propongas iniciar una nueva carrera, es bueno que te propongas muchísimas cosas que son tangibles, que son medibles, que pueden ser apreciados por ti, los tuyos y los demás. Pero también te exhorto a que te hagas desafíos y que te hagas propósitos que sean entre tú y el Padre, entre tú y Jesús, entre tú y la Santa Trinidad. Cosas que al principio no se pueden medir, que no van a ser visibles para los otros, pero que van a ser reconocidas y conscientes entre tú y Papá Dios. Hazte propósito de este tipo, Señor. Señor, en este nuevo año quiero tener una relación nueva contigo y diferente, quiero tener una relación madura contigo, Señor, quiero conocerte más, déjate conocer más por mí. Y entonces, cuando indagues cómo conocer a Dios, sabrán que hay muchísimos recursos, conocer y adentrarte más en su palabra, orar, establecer comunicación con Él, tener actos de caridad, actos de servicio. Hay muchísima información de cómo llegar a conocer a Dios, pero todo debe empezar con que tengas la voluntad, que tengas en tus listas de logros para este nuevo año. transformar tu relación personal con Jesús vivo, con Jesús vivo. Y te puedo asegurar que si pones esto en primer plano, esta puede ser la palanca, la verdadera palanca, para que todos los otros logros se hagan realidad en tu vida. Porque el Señor, en su inmensa misericordia, de acuerdo a su plan divino, acoteja, oye bien, el Señor, de acuerdo a su plan divino, acoteja tus logros, tus anhelos, a que sean parte de su plan, si le parece. Yo oro diciéndole, Señor, tú puedes tener algo mejor para mí, pero esta cosita que te estoy pidiendo, acotejala y éntrale en tu plan de amor, ahí, ahí, aunque tú tengas, compras. Y el Señor, que siempre es bueno, como un padre que es bueno con los hijos, siempre hace lo que haya que hacer, ajusta lo que haya que ajustar para acotejar, para complacer, para apoyarte en tus logros. Incluye logros espirituales, incluye logros espirituales, que estos 10, 5, 20 años de vida en conversión, de vida de servicio para la iglesia, que ya no sean lo mismo, que este 2023 sea el año de que empieces a obrar milagro a través de tu ministerio. Tiene que abrirte a la posibilidad de que el Espíritu Santo te dé dones extraordinarios, que el Espíritu Santo te dé dones extraordinarios en este 2023. Sanación, liberación, hablar en lenguas, interpretar lenguas, palabras de conocimiento, sanar, consejos, ciencias, que se manifiesten en ti los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Y lo pides con el propósito de servirle mejor a tus hermanos y de servirle mejor a la iglesia. Y a la iglesia viva, a la iglesia militante, a nuestra santa iglesia católica y a nuestros líderes, nuestros pastores. También les deseo que tengan un año lleno de desafíos, porque ellos lo tienen momento a momento. Pero que su acompañamiento y su consuelo sea más allá del acompañamiento y del consuelo de la parroquia. Que los desafío a que crezca la comunidad, que se vayan a los problemas sociales grandes, que se sigan levantando en contra de las ideologías perversas, que están confundiendo y que atentan contra la dignidad del ser humano, que sean profetas, denunciando, denunciando la injusticia, denunciando lo que está mal. Que sean también profetas, además de sacerdotes, que sean profetas, que confronten a las autoridades como lo hacían los profetas, que interrumpan las autoridades como lo hacían los profetas. Que el Señor siempre, 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 a sus servidores los respaldará. Y ellos más que nadie tienen evidencia de que es así. Ustedes, pastores de nuestra iglesia, más que nadie, tienen evidencia de que el Señor siempre respalda. Y familia, conozcan los propósitos de todos los miembros de la familia. Porque conociendo los propósitos para este nuevo año de todos los miembros de la familia, es como podremos apoyar eficazmente a todos. Porque papá, mamá, tienen un propósito. Y ellos dos, por estar tanto tiempo juntos, pueden conocerlo y lo comparten. Pero muchas veces los hijos que ya están adolescentes o son jóvenes adultos, no le comparten sus propósitos a sus padres, a sus otros hermanos. Y muchas veces pueden llegar a asumir que el otro los deduce. Y se nos olvida y entonces viene, en algún momento inclusive, el pensamiento de que no te apoyan. No te enfoque en que si no te apoyan o si te van a apoyar. Primero enfócate en dar a conocer qué quieres para este 2023. Y dentro de lo que quieres, plantea cómo tú puedes ser apoyado. Mamá, quiero leer más este año. Quiero leer una hora por lo menos diario. Y madre, tú le preguntas, hijo, ¿cómo te puedo apoyar? Bueno, interrúmpame cuando me veas viendo Netflix, viendo televisión. Recuérdame que yo tengo como propósito leer más. Apóyame a levantarme más temprano para antes de irme al trabajo leer 30 minutos. Interrúmpame cuando me veas perdiendo tiempo, mamá. Y recuérdame que tengo que ir a leer. Este tipo de apoyo. No es tan solo, mamá, consígueme 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos para tal o cual cosa, o el celular, o lo que sea. No. No tan solo. Primero, pídele apoyo a tus padres también para que te apoyen a fortalecer los hábitos que tú sabes que cuando los manejes, tu vida va a cambiar exponencialmente. En este nuevo año, no te enfoques en los hábitos que tú no quieres que se sigan manifestando y que tú sigas evidenciando y viviendo. No te enfoques en lo que no quieres. Enfócate en lo que quieres incorporar. Porque cuando incorporo un hábito, otro que no funciona seguramente va quedando desplazado. No digas, voy a dejar de ser desorganizado. No digas así. Di, este año voy a ser más organizado. Voy a empezar organizando la habitación, voy a empezar organizando el carro, voy a empezar organizando el escritorio, voy a empezar organizando los archivos de mi computadora, voy a empezar organizando las carpetas de mi celular, la foto. Empieza por algo. ¿Qué vas a incorporar? Este año voy a bajar de peso. ¿Cuántos pesos vas a bajar? ¿En qué tiempo? ¿A mitad de año? ¿En el primer trimestre? ¿En cuánto vas a estar? Este año voy a ahorrar más. No. ¿Cuánto vas a ahorrar? Voy a ahorrar mil pesos más. Voy a ahorrar cinco mil pesos más. A mediados de año voy a estar en tanto dinero. Hay que ser específico con los propósitos que te vas a plantear para este nuevo año. Este nuevo año voy a hacer más obras de caridad, de amor y de misericordia. ¿De qué manera? Dando alimento, regalando tu tiempo y tu profesión, donando dinero en efectivo, asistiendo a los servicios que hace tu parroquia. ¿De qué manera? Sé específico y compártele eso a tu familia, a la gente que te ama, a la gente que te puede apoyar. Porque conociendo lo que quieres, si la gente que te ama conoce lo que quieres, entonces podrá ayudarte eficazmente. Mucha gente andamos sufriendo porque no nos sentimos apoyados, pero ni siquiera comunicamos qué tipo de apoyo necesitamos. Ni siquiera comunicamos qué quiero lograr y qué queremos conseguir. Y entonces el otro no sabe en un momento dado cómo ayudarte, cómo apoyarte. Que este 2023 sea el año del despegue en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Que este año sea el más saludable para ti. Que en este año sea el año de la reconciliación, del amor, del perdón. Que este año sea el año de los logros profesionales más espectaculares de tu carrera. Que este año tengas un encuentro precioso con el Señor. Que el Señor te dé una experiencia sensorial de Él. Que el Señor te abrace. Dile Jesús, abrázame en el 2023. Que el Señor te mire. Te mire, que tú puedas ver. Jesús, te estoy viendo y me estás mirando. Que puedas sentir al Señor en todo tu sentir, en todo tu sentido. Pídele al Señor una experiencia sensorial de Él. Señor, quiero verte, déjame ver tu rostro. Señor, abrázame, déjame sentir tu cuerpo. Tócame, Señor. Pídeselo al Señor. Pídele una experiencia vivaz, viva. Y eficaz de Él. Y Él siempre complace. Siempre complace. Que este 2023 sea un año de gracia para ti. Que te conviertas en un ser de amor. Que te conviertas en una persona divertida. Que te conviertas en un reflejo de Jesús para la humanidad. Que cuando la gente te experimente, diga, wow, ¿qué hay en tu vida? Que yo a tu lado siento paz, siento alegría, siento seguridad, siento confianza, siento amor, siento ternura. ¿Qué pasa en tu vida? Y entonces tú puedas decirle a los cuatro vientos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vivo en Él y Él vive en mí. Que el Señor este año te haga un santo. Feliz año 2023. Y con toda la alegría y todo el entusiasmo, estoy ansioso de que llegue este año. Y este año para este programa y para ti va a ser un año espectacular. Venimos con muchas cosas nuevas y las pasarás a ver desde enero. Muchas cosas nuevas. Nos vamos a ver aquí presencial en el programa. Este año es el año de transformar muchos aspectos de nuestras vidas. Y desde aquí vamos a hacer apoyo para que, aparte de las gracias espirituales que el Señor te va a ir dando, también va a haber muchos aspectos de lo propio del humano que también debemos ir transformando y conociendo. Que el Señor me los bendiga siempre, que la Virgen te acompañe y que este nuevo año el Señor te dé la dicha de conocerlo más y que tus planes Él lo incluya en su hermoso plan de amor. Hasta un 2023 lleno de gracia. Hasta un próximo programa. ¡Feliz año! ¡Felicidades!